Una iniciativa de protección. La Oficina de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Pérez Celedón lleva a cabo el proyecto de un vivero de árboles en la finca municipal. Ya se tienen alrededor de 3 mil y la intención es contar con más para luego sembrarlos en este mismo espacio y donarlos a la población con el fin de que se protejan las microcuencas. Este proyecto está dentro del plan de manejo que se aprobó en el Consejo Municipal. Bueno, este pequeño proyecto está iniciando aquí en la finca. Es una actividad que está dentro del plan de manejo de la finca en el que debemos tener un pequeño vivero. En este caso el objetivo es producir arbolitos y plantas tanto para uso de nuestra área de protección como para colaborar a lo que es la reforestación cantonal. Entonces se puede observar hay muchos arbolitos que fueron donados por muchachos que se dedicaron a buscar las semillitas en árboles padres y la idea es reforestar lo que son microcuencas, ayudar a que la gente de las fincas también siembre dentro de sus cultivos arbolitos porque de esa manera estamos colaborando con el cuidado del ambiente. Especies como lorito, maderonés, sota, espabel, malinche, cedro amargo, entre otros serán plantados y protegerán el suelo, agua y ayudarán a fijar dióxido de carbono para mejorar la calidad del aire. Asimismo hacen el llamado para que la población les done semilla para tener más especies. Lloritos son maderables, tenemos para protección de nacientes, hay sota, espabel, lorito, madero negro, huachipilín, y así no son maderables de buena manera que también muchos ya casi no se siembran, pero la idea es al futuro, también hay manzana de agua. Todo depende, hemos estado pidiendo la colaboración de la gente para que nos regalen semillas porque si está la etapa de producción de manzana de agua, si nos regalan las semillas nosotros las sembramos. Y a veces la producción de semillas de los árboles se pierde, totalmente se pierde y después queremos que nos regalen arbolitos, entonces si nos regalan semillas nosotros con mucho gusto las sembramos con el apoyo de voluntariado de nuestros compañeros, de funcionarios y también con muchachos del TCU que vienen a trabajar acá, o de justicia restaurativa, y así vamos a tener un banco de arbolitos que regalar. La finca municipal es considerada un pulmón para Pérez Celedón. Se trata de siete hectáreas que pertenecen al ayuntamiento y se sumarían cuatro más que están a la par que pertenecen a Coppelianza que serán protegidas por medio de un convenio. La primera donación de estos árboles se espera hacer el próximo 15 de junio durante la celebración del Día del Árbol.